Bueno, esta es una de las canciones más bonitas del nuevo disco, es una canción preciosa que se llama Morir entre semana. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. Es así, no me sé nada, ni una sofá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!